Dolores Fonsi, Me gusta una rebelde con causa. Un grupo de amigos que se convirtió en familia para la ficción. Esa es la sinergia que se puede ver detrás de las fiestas. La película que llega hoy a las principales salas de cine del país y reúne a Cecilia Roth. Dolores Fonsi, Daniel Endler y Ezequiel Díaz en su reparto principal. La historia se centra en la conflictiva relación que una madre tiene con sus tres hijos y el trabajo que busca hacer con el objetivo de acercarse a ellos después de sortear con éxito un problema de salud que casi le provoca la muerte. Es por eso que decide invitarlos a todos a pasar las fiestas de fin de año en una quinta alejada del centro de Buenos Aires. Pero las cosas no terminan saliendo como se esperaba, aparecen los conflictos. Las situaciones disparatadas, las tensiones y una María Paz, Roth, que empieza a demostrar que ese supuesto cambio de actitud que quería hacer en realidad es superfluo. Mi personaje es el de una adolescente eterna. Es un papel que se complementa con la existencia de los demás. Soy cuarentona, pero a la vez parezco infantil. Eso es gracioso y creo que tiene que ver con la madre. Es el reclamo de una madre que también es aniñada. Como en todas las familias. Ellos tienen una dinámica interna. No es que hubo un problema concreto que los distanció. Hay una acumulación de situaciones, afirma Fonsi en una entrevista íntima con gente al hablar de Luz, su personaje. Las fiestas es el segundo largometraje de Ignacio Rogers. El guión estuvo a cargo de Rogers. Díaz, Julieta Silverberg, Esteban Lamote y Alberto Rojas Appel. Somos un grupo de amigos. Estuvieron buenísimas las jornadas de grabación y lo que más fuerte tuvimos que trabajar fue en el tono que adoptamos para romper con la relación de amistad que tenemos en lo personal. Reconoce. Mi mamá es muy de esas que se ponía a jugar de igual a igual así que era muy cercana. Me acuerdo que manejaba rapidísimo y era muy enérgica. Yo ahora me voy dando cuenta que adopté muchas de esas cosas que tiene ella. En las casas las madres son protagonistas, son las que marcan el norte y las que condicionan la energía de un hogar. Creo que, más allá de que las madres de antes tenían otro tipo de vínculo con lo que te pasaba. Ser madre es la misma aventura en cuanto a lo difícil y genial. Es ver cómo adaptarse a tus hijos y a los cambios que cada uno de ellos necesita. Si te puedo decir que ahora las madres tenemos un vínculo mucho más horizontal con nuestros hijos. Hay algo que es más verdadero y hasta te podés decir las cosas en la cara, a diferencia de lo que pasaba antes que era todo muy verticalista. Cuando era chica, si te sacabas un 4 en la escuela te castigaban y ahora uno habla con el chico para que estudie. Sí, es difícil criar. Por eso está bueno que tus hijos sepan y aprendan a colaborar porque eso tiene que ver con la empatía. A mí me parece bueno que los chicos participen de la crianza de esa forma porque si no somos como unos superhéroes que nunca llegamos a nada. Si bien la madre lo da todo con el hijo, no como el padre, hay que humanizarla para que pueda no satisfacer los deseos de todo el mundo. Porque la mujer tiene que criar con el peso de todo. Yo estoy disfrutando mucho de mi maternidad. Mis hijos tienen 13 y 11 años, está muy divertido el asunto. Están en esa edad de la curiosidad, de ver lo que pueden hacer en el futuro, buscar un colegio para la secundaria. En más de una oportunidad, después de consagrarse con papeles de los más diversos. Dijo que su objetivo era debutar como directora de cine. Y lo logró. En la actualidad se encuentra metida de lleno en la postproducción de Blondie. El film que guionó en 2017 junto a Laura Paredes y que consiguió rodar en 2022 para Amazon Prime Video. Fue espectacular. La pasé bárbaro. Fue muy soñado todo. Si sos actor y director disfrutás de otra forma. Ser tu propia directora está bárbaro. Sí. Él como productor me acompañó en todos los procesos necesarios. Confío en él. Lo admiro y me siento apoyada. Es uno de los mejores directores que tiene el país. También hablé con amigos actores como Daniel Endler y Martín Pirozhansky que me dijeron cosas que me sirvieron. Feliz. Es espectacular lo que está pasando. Tuvimos la copa del mundo. Vamos a ver si nos llevamos un Oscar. Le tengo mucha fe y me encantaría que pase. Yo tengo emoción por lo que él logró con esta película. Me gustó y me gusta mucho acompañarlo en todas las presentaciones que se hicieron. Viajé un montón por ese motivo. Olvídate. La gente me felicita y yo no hice nada. Risas. Ahora soy la mujer de Santiago. No. Para mí eso de ser una rebelde sin causa es una etiqueta que el periodismo necesita adjudicarle a las personas para titular y te queda bien. Ni en pedo soy una rebelde sin causa. En todo caso quiero ser una rebelde con causa. La verdad, la libertad, los derechos, la igualdad. Un montón de cosas, pero siento que estamos encaminadas hacia algo más igual. No, para nada. No me interesa. Sí, pero la política es muy difícil. Es un mundo muy hostil. Hay que tener un cuero muy grueso. La gente que entra en esa faceta tiene que ser de raza, llevarlo en la sangre. Si tuviera la convicción de poder hacer un cambio desde la política sí me metería. Pero en este momento siento que no la tengo. No podría resistir lo que la gente que hace política resiste. Es un movimiento que se armó en 2018, sigue en pie y todas siguen trabajando más que yo y que varias. Las asambleas siguen ayudando a madres de chicas abusadas y matadas. Las asambleas se siguen haciendo y estoy muy agradecida con las que se mantuvieron en pie poniendo el cuerpo y la energía. Yo no lo pude hacer por cuestiones de trabajo. Es admirable desde todos los puntos de vista y todos deberíamos agradecer a la gente que milita por el otro. Me da orgullo haber sido parte activamente y ahora estar acompañando, cuenta. No es solo por ella, es por todas las pibas que padecieron una situación así. Seguimos viviendo en un mundo injusto e infame en donde no se sabe qué va a pasar con Juan D'Artés. No podés creer que no salga una sentencia clara sobre un abusador en donde está clarísimo lo que pasó. Ojalá salga todo bien.